Hola. 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 Hola, señora Morgan. Ay, Alvin. Debí llamarte. Mis hijos hicieron una fiesta y todos están adentro. Descuide. Aún así puedo limpiar la piscina. No me estorbarán. De acuerdo. De acuerdo. Eso. A mí. Al fin llegas, hermano. Rápido, a ver si juegas también como dices. Rápido. Arriba. Oye. Oye, quítate de mi camino. Sí, sí. Arriba. ¡Ah! ¡Qué manera de tirar! ¡Segura! ¡Qué divertido! ¡Ahí estás! ¿Sabes? Te estuve buscando por todas partes. ¡Ven aquí! ¡Ay, qué linda estás! Oigan, muchas gracias por atender la parrilla. No hay problema. Sí, gracias. Olvídalo. Las chicas como Paris. Solo salen con la NBA. $ against el rey. I'm a guitarist. Jnze sin abundance. Tú yú. A continuación. Tienen que estar lo del país. Ampliado a mí. Tienen que estarlo muy muy bien. ¡No es ya! ¡Gracias! 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 ¡Clases de natación! ¡Miren eso! ¡Necesito explotadores! ¡Miren a esa idiota! Te voy a dar un consejo, animal. Cada vez que llegues sin invitación, no te caigas en la piscina. Él limpia la piscina, Ted. Si estaba en la piscina, seguramente es por una razón. Es más técnico de lo que creen. Estaba probando la... Me da igual, ¿sí? Vámonos. Este de aquí, tres del equipo de natación, imbécil.